si te gusta comer y te gusta comer bien definitivamente tienes que venir al chiringuito en plena península cabancha no me quiero adelantar la verdad porque tenemos varias cosas interesantes que contar ahora si bien es el quique y es turista y amante de la región tienes que ver nuestro programa anterior en donde entrevistamos a carol carpintero de quique viajero en plena calle baqueano este es que hacer en iquique mi nombre es eric espinoza y hoy día te tengo los medios datos así que quédate hasta el final hoy estamos con roxana arjona será por diente del no para nada después le pregunto hoy estamos con roxana arjona administradora del siringuito y que nos va a dar unos datos muy 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 bueno así que quédate hasta el final mi nombre es eric espinoza y esto es que hacer en iquique y empezamos al tiro con la pregunta de rigor amiga mía qué hacer en iquique y por qué lo mejor el mejor panorama venir a chiringuito tenemos una ubicación excelente cerca de playa cabancha dentro de playa cabancha con la mejor gastronomía y nuestra gastronomía se iguala a nuestra coctelería nos destacamos tanto en comida como en tragos así que el mejor panorama es venir a la península al restaurante chiringuito y no me queda duda de eso la pregunta es dónde estamos y cómo llegamos a ver descríbeme el lugar porque está bien bonito la verdad si el lugar está en la península de cabancha capitán roberto pérez 250 ya esto está al lado del hotel terrado y la mejor ubicación es un lugar seguro este es una de la terraza interior no damos a la calle y te damos en primera fila mirando la calle a la playa más bonita de iquique que es cabancha cabancha hoy eso hay que hay que recalcar cuando la gente está almorzando acá o está tomando un trago mira el mar la playa la gente bañándose rico ambiente hoy día tenemos el solcito rico la brisa marina no sé súper agradable acá para llegar se puede llegar en vehículo hay transporte público y estacionamiento en la mente también ya súper fácil llegar súper ubicable a cualquier iquiqueño que uno va caminando como yo chiringuito caminando y atendemos desde las 13 horas hasta las 2 de la mañana de lunes a jueves y viernes y sábado hasta las 3 y media de la mañana mira tú oye y ya ahora vamos vamos al tiro a las papas que encontramos acá en el chiringuito con que me voy a encontrar con este para acá como te comentaba te vas a encontrar con la mejor gastronomía tenemos nuestra gastronomía se destaca porque tenemos productos que son de la zona trabajamos con pesca del día además hay muchas cosas que se preparan acá tenemos excelentes chefs donde se preparan las pastas la salsa se hace como pueden hacer preparaciones todos los días es comida regional y también fusión también tenemos comida con tendencia peruana y también tenemos profesionales que no se encuentran en otros locales de iquique como por ejemplo nuestro nuestro barman felipe silva que es un destacado barman acá en la región él es de pica e incluso ahora hace poco ganó un premio muy importante dentro de la coctelería que es el fuego fuego si él es nuestro chef ejecutivo nuestro barman ejecutivo y también tenemos una sommelier a martina flores que tampoco hay muchos locales acá en iquique que trabajan con su sommelier y tendrán tenemos nuestra repostera que se llama teresa céspedes donde también son productos muy destacados de acá nuestra gastronomía nuestra coctelería es muy destacada y de diferente diferente a otros locales ya y ya que estamos en esa cuál es el recomendado para los turistas el plato el plato recomendados imperdibles hay varios pero voy a recomendar los que me gustan a mí por ejemplo siempre pregunto por la pesca del día ya sea por el ceviche o por un pescadito a la plancha siempre pregunto por eso para mí el recomendado de mi gusto es la pesca del día que tiene diferentes preparaciones tenemos un horno josper también que el horno josper ya que se trabaja a alta temperatura y le da un sabor ahumado a las preparaciones rico sí muy rico muy rico y pueden hacer con diferentes acompañamientos eso es lo que yo recomendaría un cevichito un pescadito de una pesca del día maravilloso pero cuál fue que me pero me dijiste por la gente por lo que más viene y por el que más bien el que más bien la gente es el surf and turf ¿el qué? surf and turf cuéntame sobre eso sí ese plato va preparado en una plancha caliente que lleva mariscos los mariscos hay naustiones camarón pulpo y lleva carne un trozo de filete con una preparación especial y lleva papitas fritas es el que el cliente más pide ya a ver entiendo que la especialidad es la comida del mar tiene otros platos que me puedes recomendar tenemos parihuela parihuela que es una preparación peruana que viene en una ollita para los días de invierno maravillosa aparte tenemos también los clásicos locos y los locos grandes los que se comían los que llegaban antiguamente esos son los que tenemos como también como plato destacado sale mucho hay harta variedad de comida tenemos carnes tenemos mariscos tenemos pasta ya y tragos también nuestro como te decía nuestra coctelería es es a la par de nuestra cocina ya nuestra coctelería tenemos varios cócteles de autor aparte trabajamos varios harta variedad de piscos tanto nacionales como peruanos y whisky la barra de nosotros es enorme enorme y tenemos una coctelería que la destacó felipe que es una coctelería que se llama endémica que quiere decir eso que trabaja con los productos locales trabajamos mucho con el limón de pica las naranjas mango maracuyá con todo lo que es de la zona para preparar nuestros cócteles me queda claro que tienen harta variedad pero el preferido el mío en este tipo pero tuyo y después de el mío el descomenzales bien variado el mío se llama espejismo floral espejismo floral después me conté la historia cómo llegan esos nombres pero ya dale como te digo esa coctelería esto es creación de felipe ya de felipe silva y eso me gusta porque es un trago fresco cítrico lleva mango maracuyá y es preparado con gin con sinar que es un licor de alcachofa súper rico así que lo que terminemos lo probamos te voy a cobrar la palabra y el trago que más le gusta la visitante cuál es el cual el trago que más le gusta la visitante a los turistas la verdad es que los visitantes son bien clásicos estaban mucho por el pisco sour pisco sour los mojitos y nuestra costelería sale mucho pero si me dice así como general el sour sour sí y tenemos todas las variedades nacional peruano el normal el catedral diferentes tamaños de sour sí al cliente hay diferentes tamaños sí ya y son cabezones son cabezones oye y qué te dicen los turistas o bueno y que ellos también porque bien que más viene acá mucho que queño viene de dónde viene más la gente sí definitivamente el rubro gastronómico y acá en chiringuito hay una fuerte concurrencia de gente local que en el fondo es lo también a lo que nosotros nos interesa a lo que estamos enfocados pero sí por las características del local es que es un lugar seguro que está frente a la playa y todo llega mucho turista y de todos lados a pesar que estábamos bien golpeados por todo lo que ha pasado el rubro turístico y gastronómico este año se ha repuntado bastante bastante mucho turista sobre todo brasilero brasileño sí ya está está pegando mucho que bueno y qué es lo que más te comentan cuando se van allá llegaron tomaron un trago comieron rico y se van qué es lo que más les gusta la atención igual la playa está cerca del mar el ruido del mar te da como otra energía si la gente le gusta quedarse no es la gente no llega como y se va se queda come conversa se relaja habla por teléfono se fuma su cigarro si la gente se relaja mucho acá en el local tiene una muy buena energía sí porque me llamó atención cuando llegamos aparte que lo recibieron muy bien la anfitriona sí cómo se llama monce la monce saludo a la monce lo hizo pasar lo tenía súper bien pero me doy cuenta que la gente ahí todo contenta todo relajado en el paisaje no bien 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 y también hay todo un trabajo detrás porque estos son equipos de trabajo en el restaurante no es una persona no es un trabajo independiente los garzones dependemos de la rapidez de la barra de la rapidez de cocina de la preparación de sus platos de la preparación de sus tragos las mesas depende directamente de la atención del garzón nos preocupamos siempre de estar capacitando a nuestros garzones ya sea en atención como en el conocimiento de la carta porque es súper importante ya oye y el tema de la gente que trabaja acá cuéntame sobre ello somos un equipo equipo si son un equipo grande en el local somos 72 personas 72 por sí aparte como te digo de la gente de servicio los garzones tenemos cocina tenemos barra hay personas de mantención guardia anfitriona personas para el aseo y también tenemos una parte administrativa donde contamos con contador la persona de finanzas recursos humanos entonces un equipo grande de trabajo acá en chiringuito algo que también me llama atención que los chiquillos acá cuando te atienden también te asesoran claro si no solamente tomar el pedido te asesoran te tratan súper bien así me di cuenta de eso que es importante oye y tiene un platos especiales para gente siempre sacó al ruido a mi amiga que es la regodiona no te digo no te come tomate no te come cosas rojas en el caso de lo tienes cosas para los niños tienen cosas para la gente a vegetarianos cosas y tenemos todos vegetarianos la ensalada hay pastas también que solamente para vegetarianos hay una preparación también de una lechuga asada hay opciones no una gran carta pero si hay opciones y de niños también preguntan si algo cosas así tenemos opciones y también para los niños también pescaditos pollitos con los acompañamientos que ellos quieran tenemos varios acompañamientos arroz papas fritas ensaladas hay varias cosas oye aprovechando de que estamos acá en el tema de actividades que se vienen qué actividades tiene usted y que se viene mira tenemos varias actividades durante el año se hacen muchas comidas de empresa sobre todo para cuando el día del trabajador cuando empieza navidad o el de la secretaria el de profesor siempre nos están eligiendo a nosotros para hacer sus actividades porque local es amplio y también se acomodan cotizaciones a la necesidad del cliente ya y el evento más importante bueno también hemos hecho unas fiestas que se llaman doménica que se hacen se hicieron en el año pasado durante el verano de fiesta electrónica se invita en diferentes dj se hace una carta más ajustada y se llena buenísimo es un evento muy bueno y ahora lo que viene a futuro es el en noviembre para el 23 de noviembre 23 de noviembre si sale nuestra carta de verano carta de verano para 23 de noviembre y hacemos un lanzamiento de la carta con los tragos nuevos la comida nueva los uniformes de los chicos de verano de todos garzones cocina barra todos con sus uniformes nuevos y hacemos un evento también hacemos un desfile de moda ya con alguna marca local siempre tratamos de trabajar con las cosas locales y también traemos dj eso es lo más pronto que sería en noviembre y después nuestro evento de fin de año que es nuestra fiesta de año nuevo está imperdible se viene muy buena este año bueno de partida estamos acá en la playa donde los drones están en primera fila además hacemos una cena de cuatro tiempos entrega cotillón y después la gente se queda bailar y hacemos el consomé de amenacidad sí y los valores más o menos cómo van las cosas vamos a dejar para después no todavía no claro no quiero lanzar cifras que no puedan ser lo que corresponde recapitulando se vienen fiestas after y todo oye y cómo interactúan ustedes con la comunidad y no sé pues me contaba y tú el tema de que hacen apoyando a los deportistas y mira la gente que se acerca a nosotros ya para hacer un evento o perdón no un evento que necesiten un apoyo ya sea para sus campos campeonatos porque siempre los deportistas tienen poco apoyo en realidad así que si apoyamos a unos chicos no me acuerdo los nombres no voy a estar inventando pero siempre habíamos un chico que es surfista cuando han hecho los campeonatos de pádel en la playa y diferentes personas que vienen a pedirnos el apoyo nosotros a los que podemos se lo damos ya también hay gente que de repente hacen rifas a beneficios de diferentes personas y nos piden una colaboración también los apoyamos ya sea con cena o con gif car para que ellos la sorteen siempre tratamos de apoyar a todos los que no nos piden colaboración y también debo debo también agradecerte voy a tener un comercial de nuestro programa que aparte que apoyan los deportes bien y piden la cultura si tenemos otro programa para la gente que no sabe que se llama deserto danzante que también lo diste la oportunidad de poder grabarlo acá sí y te agradezco por darles espacio para apoyar a la cultura gracias gracias siempre que se puede cuente con nosotros y dicho eso entonces para el verano que se viene igual el verano porque digo lo más importante lanzamiento en nuestra carta ya sí y seguramente vamos a hacer ahí un par de fiestecitas y para animar puede venir como cualquier persona que quiera las ventas se promocionan antes se sube la información y se hace la venta de entrada el que quiera mayor de edad mayor de edad sí no sobre 18 años ya ya algunas fiestas igual se hacen sobre 23 depende del tipo de fiesta que se haga dale ya entonces me convenciste porque quiero tener buena vista quiero comer rico que tomar rico lugar seguro lugar seguro buena atención buena atención me convenciste pero como como reservo como lo encuentro tenemos sí tenemos en nuestro instagram que está bien activo siempre ya y tenemos también las páginas para donde la gente entra y hace su reserva instagram cómo están como chiringuito cabancha y página web www.chiringuito cabancha.cl ya oye que en cuánto tiempo tengo que reservar mira la tenemos un sistema que se llama meter que cierra a cierta hora así que se recomienda siempre reservar antes de las 18 horas porque después el sistema se cierra fácil y rápido cualquier cantidad de personas hasta seis personas hasta seis personas y si no acercarse acá en el horario de apertura del local y siempre va a haber una anfitriona que te va a gestionar las reservas cumpleaños se pueden hacer como cumpleaños cumpleaños lo que sea lo que tú quieras celebrar ya sí sí porque mi amiga va a estar de cumpleaños va a cumplir con 42 acá así como tú lo veis tiene 40 oye ya terminando y te agradezco todo el rato que lo ha ayudado en recomiendo recomienda me recomienda me una dica ya voy a recomendar me encantan las cafeterías ya así que voy a recomendar dos cafeterías que son mis favoritas la del déjate querer de playa brava en la mirador 2 y la otra que también me encanta es la fuerza que está atrás de campanario en un hotel si rica mira por ejemplo en la en el déjate querer está muy tiene chorrillana y en la única cafetería que tiene cafetería y tiene bar una chorrillana otra persona puede comerse de un sanguichito uno puede tomar un sour el otro un cafecito eso es maravilloso desde esa cafetería y en las fuerzas tienen una su pastelería hacen pizza sándwich pastel es todo maravilloso lejos la mejor de cada día aprovechando acá hay cafetería también como cafetería también tenemos acá café normal normal sí sí no 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 tienen mucho tienen postre postrecitos sí tenemos unos postres maravillosos te dije que tenemos una repostera pero conocida la teza céspedes pero cuál es el rico rico tenemos una una que se llama es una esfera de chocolate que la gente le echa el chocolate caliente encima y la espera se abre eso no me dijiste si no te no tal vez del postre en general te hablé de nuestra repostera nomás eso está bonito oye quiero una pica más ya la del danny manso acá en el la como se llama lo que está acá donde están los mariscos la caleta la mejor empanada la mejor empanada lejos ya oye roxana quiero ya ya terminamos te agradezco te agradezco a ustedes muchas gracias por visitarnos de verdad que está muy bonito acá cuando quieran estar a un lugar agradable seguro frente a la playa con buenas personas que te atienden así que de nuevamente no me canso no me canso de decirte gracias yo y yo también a ustedes son bienvenidos cuando quieran muchas gracias por por venir a visitarnos ya chicos terminamos entonces en resumen que aprendimos el chiringuito es un lugar seguro entretenido donde tienen mucha variedad de productos diferentes que pueden probar para que vengan con la familia que vengan la pareja que vengan con los amigos celebrar su cumpleaños definitivamente chiringuito no hay más y se acabó punto agradecemos a todos los que han llegado hasta acá escuchando el programa por favor si están buscando a alguien que le pueda interesar que viene aquí que compartan comenten y vamos a estar dejando en redes sociales el link de chiringuito para que puedan hacer sus reservas consultas y la rosana personalmente personalmente ella me dijo me prometió lo prometo va a estar contestando los mensajes así que si están que está pronto repito siguen en youtube instagram tiktok página web spotify y y eso muchas gracias se pasaron a todos los queremos mucho ya estamos terminando este programa esta secuencia capítulos este el quinto agradecemos a todos a todos por seguirnos y nos vemos chao 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 chao